Son hombres de confianza, por lo tanto están licenciados. Y todavía, recién hemos iniciado la investigación, por lo tanto, falta. Nosotros estamos colaborando con la fiscal en la información que se tenía en los teléfonos. O sea, la misma policía científica es la que está actuando, la inteligencia está actuando. Vuelvo a decir, con la reserva que se tiene que tener de esa información para que la fiscal actúe, instrumente, las formalizaciones, si son del caso a ser. Estamos fortalecidos porque nosotros mismos somos los que autodepuramos la policía en el caso de que sea así. Nosotros mismos somos los que pudimos desarticular esto que hace muchos años viene actuando y que no se detectaba. Creo que fue un error llevar y crear esta seguridad en presidencia y coincido con los senadores que en su momento dijeron que veníamos de devolver a lo que históricamente era que la Casa Militar determinara las personas que van a cuidar al presidente de la República. Sí, ya se planteó en el Senado de la República en instancia de la interpelación. Y no vi ninguna voz en contra de esto. Gracias.